Hola, hola. Dios les bendiga. Bienvenidos, queridos hermanos en Cristo, amados amigos. Gracias por conectarse una vez más. Ya tenía tiempo, deseo de conectarme. Ya han pasado varios días que no he podido. He estado con muchas responsabilidades, pero tengo mucho deseo de compartir muchos temas que he estado poco a poco avanzando, investigando y que sé que van a ser de mucha bendición. Como ustedes saben, tenemos varios playlists en Tu Iglesia Vida que pueden ser de mucha ayuda, de edificación, de equiparte en preguntas que tú tienes. Y hoy pienso continuar con el tema del calvinismo. Es un tema que algunos de ustedes han estado escuchando. Como iglesia, nuestro primer propósito como pastor para mí es equipar a los creyentes para la obra del ministerio. La vida cristiana se trata de vivir una relación personal con Jesucristo, una relación personal con Dios a través de la salvación que Cristo nos ha dado y dar a conocer esa salvación a todas las personas. Estoy muy orgulloso de mucha gente dentro de nuestra iglesia y gente a la distancia que nos están escribiendo de otros lugares que veo que tienen un corazón para Dios y todo lo que hacemos se trata de edificar la vida de la gente. Sin embargo, entre semana, cuando puedo hacer estos videos, mi propósito es instruir, es equipar, es poder responder preguntas, es poder despejar obstáculos, dar claridad en pasajes de la Biblia que Dios nos permite juntos estudiar y ver lo que la Biblia consistentemente habla de estos temas. Algunos de mis videos son largos. Algunos de mis videos, algunos son relativamente cortos, de 15 minutos, de ahí hasta de 10 minutos o de 20, 25, pero algunos de mis videos son inclusive de una hora porque son temas complejos que no puedo nada más decirles esto es así y ya, sino me interesa llevarlos a ustedes a través de las escrituras y explicarles las razones de por qué creemos ciertas posiciones de la Biblia o por qué ciertas teorías o posiciones doctrinales que se escuchan afuera considero que a la luz de la palabra no son válidas y eso requiere tiempo. Pero ojalá Dios me permite en el futuro algunos de esos videos que duran hasta una hora poder resumirlos y poder sentarme con ustedes y darles la versión corta, la versión de 5 minutos. Eso más adelante yo creo que el Señor nos va a permitir hacerlo, pero por ahora estos estudios quedan en video y la ventaja es que tú puedes pausarlos y puedes estarlos viendo poco a poco, yendo a la escritura, checando los versículos bíblicos. Y si este tema que voy a dar hoy es de bendición para tu vida, te animo a que por favor lo compartas con otras personas para que otros sean enriquecidos también y personas que abrazan esta convicción calvinista puedan considerar una posición diferente a lo que ellos siempre han escuchado o a los predicadores que siempre han estado escuchando. Nuestro propósito es edificar, guiar personas a Cristo, y estos videos no son con el propósito de pelear o de causar polémica, sino con el propósito de juntos adentrarnos en las escrituras y poder dar respuestas a preguntas que muchos de ustedes tienen. Y una pregunta que quisiera dar respuesta que me han hecho en varias ocasiones es sobre esta posición del calvinismo que toma pasajes como Efesios capítulo 2 que nos dice que nosotros antes de conocer a Cristo estábamos muertos espiritualmente. Entonces vamos a ver el pasaje, vamos a entrar al tema de este tema del calvinismo. Para los que no saben qué es el calvinismo, es la teología o la posición doctrinal sobre la salvación o soteriológica. La soteriología es el estudio de la doctrina de la salvación. De lo que la Biblia dice en cuanto a cómo es que el ser humano pecador separado de Dios puede tener un encuentro con Jesús para ser salvo, para ser perdonado de sus pecados, para ser declarado justo por Dios y para recibir la promesa de la vida eterna. Y en esta posición, este reformador, Juan Calvino, él nació en 1509, murió en 1564. Él fue una persona que explicó que Dios ha escogido quién es el que va a ser salvo, pasando por alto al resto de la humanidad. De tal forma que no tenemos certeza si nuestros hijos han sido escogidos por Dios. No tenemos certeza si nosotros mismos hemos sido escogidos por Dios. Solamente depende de una elección incondicional, que no hubo ninguna condición, ni siquiera la fe. Solamente Dios decidió quién iba a ser salvo, no dándole la oportunidad de salvación al resto de la humanidad. Y creemos que esta posición atenta contra la persona de Dios, contra su amor, como él lo revela en las Escrituras, a ese Dios que dice en Segunda de Pedro, que él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y ese Dios que en Juan 3.16 nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Nuestro deseo no es exaltar libre albedrío del hombre o exaltar la posibilidad del hombre de salvarse. Nuestro deseo es ser justos a la luz de la Escritura y poder creer lo que Dios mismo nos dice acerca de cómo sucede la salvación. Entonces, el calvinismo, muertos espiritualmente, vamos a entrar en materia. Efesios 2.1, este pasaje, el apóstol Pablo escribe esta carta, probablemente es una carta a iglesias alrededor de la ciudad de Éfeso, no solamente dirigida a Éfeso, es una carta circular que iba a poder estar por varias ciudades. Dice, Él les dio vida a ustedes que estaban muertos. Dice la Reina Valera, cuando estaban muertos, dice la versión de la Nueva Biblia de las Américas, Él les dio vida a ustedes que estaban muertos. La Biblia describe nuestra posición antes de venir a Cristo como muertos. Dice que estábamos muertos en sus delitos y pecados. O sea, nosotros estábamos delinquiendo contra Dios, pasando por alto sus leyes de amor, de santidad, de amor al prójimo, y estábamos viviendo una vida separados de Dios. En nuestros pecados, habiendo fallado el propósito de Dios, yendo en contra de su palabra, y estábamos en una condición de estar muertos. Muertos, ¿qué es un muerto? Un muerto es una persona que no tiene vida. No teníamos vida. Obviamente está hablando en el sentido espiritual, porque estas personas están hablando en el aspecto de la obra que Dios hace en nosotros cuando nos llama y nos da vida eterna en Cristo. Estábamos muertos en sus delitos y pecados. Y eso es lo que queremos definir. ¿Muertos en qué sentido? ¿En qué sentido estábamos muertos? Bueno, aquellos hermanos en Cristo y muchos predicadores conocidos en las redes, John MacArthur, R.C. Sproul, Paul Washer, nuestros hermanos Núñez, y me parece que se ha pedido a su gelén. Hermanos que el Señor usa, que aman al Señor con todo su corazón. Sin embargo, tienen una posición calvinista. Han abrazado esta doctrina reformada. Y ellos te dicen claramente, inclusive algunos comentarios bíblicos académicos de personas que vienen de un trasfondo teológico presbiteriano o reformado, te dicen que en Efesios 2 está hablando que no teníamos vida espiritual, pero en el sentido que no podíamos responder, ni buscar de Dios ni a su llamado podríamos responder. La interpretación calvinista es que un muerto no puede buscar a Dios, que un muerto no tiene la capacidad ni la posibilidad a ese grado de poder responder al mensaje del evangelio. O sea, que si alguien está predicando que estamos separados de Dios, que Cristo vino a reconciliarnos con Dios, y así como Pedro predicaba en Hechos capítulo 2, arrepiéntanse, nos llama al arrepentimiento, el calvinista dice que una persona que no ha sido escogida por Dios no tiene la capacidad de poder responder ese mensaje. Ni siquiera tendría la capacidad de responder a la obra del Espíritu Santo a través del poder en la proclamación del mensaje que salva, de las buenas noticias de salvación en Jesús. No puede. Un muerto, te dicen, no puede buscar a Dios. El muerto solamente está muerto, sin vida, tirado. Un muerto, hay una conexión, por cierto, que me parece bien errada, donde cuando platicas con muchos calvinistas, o escuchas sus videos o sus blogs, mencionan, citan mucho la resurrección de Lázaro en Juan capítulo 11. Y dicen, Lázaro estaba muerto cuando Jesús llegó, no tenía vida, estaba en el sepulcro. Jesús tuvo que venir al sepulcro y decir, Lázaro, ven fuera. Y fue ante la voz de Jesús que Lázaro resucitó. Lázaro no podía resucitar por sí mismo. Y así se encuentra el ser humano de tal manera que no puede responder al mensaje, a menos que Dios lo habilite porque lo ha llamado, porque ha sido escogido y le regenere su corazón, le quite el corazón de piedra, le ponga un corazón de carne, le da sensibilidad al evangelio. Como fue escogido, ya fue regenerado y el ser humano desea entonces el evangelio. Pero si no ha sido escogido, ese hombre se quedará muerto y no puede responder. Quiero decirte que este pasaje de Lázaro no tiene absolutamente nada que ver con la soteriología, más que apoyando la posición contraria al calvinismo, como vamos a ver en un momento más. Pero el calvinismo dice que un muerto no puede creer y que estaremos muertos espiritualmente, a menos que Dios nos dé vida y nos regenere. Bueno, vamos a ver otros pasajes en los que apoyan esta interpretación. Por ejemplo, se cita, así como nosotros muchas veces lo citamos, es un pasaje de la palabra de Dios. En segunda de Corintios 4.4, el apóstol Pablo les habla a los creyentes en Corinto, una iglesia sumamente orgullosa, soberbia, que estaba teniendo muchos problemas de desunión. Y en esta segunda carta vemos que hay judaizantes. Precisamente ese es uno de los temas que combato constantemente a través de estos videos, porque muchos cristianos están abrazando el falso movimiento de raíces hebreas y judaizantes modernos. Abrazan la forma de vivir del pueblo de Israel, del pacto de Dios con Israel. Y voy a seguir haciendo videos de este tema pronto. Pero en segunda de Corintios 4.4, Pablo habla de los judíos, del pueblo de Israel, que no ha creído en Jesús, que ha sido duro en su corazón para responder al mensaje de salvación en Jesucristo. A pesar de la resurrección de Jesús, a pesar de sus milagros, a pesar de que él cumplió las escrituras, muchos siguen con un velo en sus ojos cuando leen las escrituras. Por ejemplo, Isaías 53 habla de la muerte de Jesús, de la resurrección de Jesús, 700 años antes de que sucediera. Pero cuando el pueblo de Israel, que ha sido incrédulo, que no ha creído en Jesús, lee esto, dice el apóstol Pablo que el Dios de este mundo es una referencia a Satanás, hablando que el ser humano está bajo la influencia del diablo. Por eso es que hay tanta maldad, tanta muerte, tanto sufrimiento, tanto suicidios, tantas personas peleando, un mundo de tanta maldad, es porque el Dios de este mundo, una referencia a Satanás, ha cegado el entendimiento de los incrédulos. O sea, les ha tapado los ojos y les ha tapado los oídos diciéndoles, no escuches, no veas, siguen tu pecado, no hagas caso a la religión, entre comillas, porque es una relación con Dios, no una religión. Y dice que lo ha hecho para que no vean el resplandor del evangelio, de la gloria de Cristo. Entonces, estamos de acuerdo con esto. El ser humano, muchas veces, cuando tú le hablas a alguien de Dios, dice el apóstol Pablo, que la palabra de la cruz, que Jesús murió en la cruz para darnos salvación, es locura para los que se pierden. Para muchos, suena como algo fanático, como algo religioso. Y dice que es locura para ellos, pero es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, evidentemente, sí es posible creer y está hablando de personas que han endurecido su corazón y de hecho el contexto está hablando de que endurecieron sus oídos al escuchar. No voy a entrar a ese contexto ahorita porque se alargaría más el estudio, pero ese es el contexto de segunda de Corintios. Es un corazón ya endurecido, algo así como cuando Pablo dice que Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira puesto que rechazaron el creer la verdad. Y así como los romanos, dice que se apartaron de Dios, dieron culto a la creación en vez del creador y Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. O sea, cuando el hombre... Y lo mismo pasó con el faraón. El faraón endureció su corazón y Dios permitió que su corazón fuera aún más endurecido. Endureció su corazón endurecido. Ok, ¿quieres no hacer caso ante mi poder y mis obras? Hágase tu voluntad y te entrego a tu necedad. Y eso es lo que está pasando. El Dios de este mundo sigue el entendimiento de los incrédulos. ¿Por qué sigue el entendimiento? Porque son incrédulos, porque no quieren creer y por lo mismo no quieren ver y Satanás los entrega a esa mente aún más a esa mente de incredulidad. De hecho, vamos a ver que en este contexto, el pasaje anterior el apóstol Pablo hablaba de que cuando muchos judíos leen las escrituras del Antiguo Testamento que hablan de Jesús, dice que hasta el día de hoy cada vez que se lea Moisés un velo está puesto sobre sus corazones. Es un velo que tapa sus ojos, los ojos de sus corazones y por eso no creen. Pero es muy interesante el versículo 16. Dice, pero cuando alguien se vuelve al Señor el velo es quitado. Entonces, evidentemente, Pablo no lo deja así nada más de que el ser humano está muerto sin poder ver. No, habla de que hay una posibilidad de salir de ese estado que es cuando alguien se vuelve al Señor. No dice cuando el Señor los vuelve a ellos o cuando el Señor los escoge o los regenera o los llama. Dice, cuando se vuelvan al Señor, cuando alguien se vuelve al Señor el velo es quitado. Dice la reina Valera la famosa frase, pero cuando se conviertan al Señor el velo se quitará. Mostrando que es posible que una persona que no cree pueda convertirse al Señor. El Espíritu Santo llama, obra a través de la predicación, pero algunos endurecen como con Esteban en Hechos 7.51. Dice, ustedes siempre resisten al Espíritu Santo. Entonces, es posible que el ser humano aunque está cegado por Satanás en su incredulidad pueda volverse al Señor ante la predicación del Evangelio y el llamado de Dios, pero muchos de ellos no quieren, no quieren y siguen en su necedad, en su terquedad y Satanás endurece aún más el corazón de ellos. Bueno, hay un pasaje en Hechos 16.14 que muchos de nuestros hermanos calvinistas también utilizan, que es un pasaje que ya hice un video, lo puedes buscar en el playlist de tu Iglesia Vida o en el de Carlos Andrés Moore. Tengo mi canal también. Si no te has suscrito, te animo, por favor, apóyame suscribiéndote a mi canal para poder recibir también las notificaciones de los programas que hacemos. Y en Hechos 16.14 dice que una mujer llamada Lidia, dice que de la ciudad de Teatira, vendedora de púrpura, dice que adoraba a Dios y estaba huyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Entonces, muchos hermanos calvinistas dicen, ¿ya ves? Aquí está una persona que estaba muerta espiritualmente, pero Dios le abrió el corazón. O sea, Dios le abrió el corazón para escuchar porque había sido elegida y es como cuando Jesús viene y le dice, Lázaro, ven fuera y el muerto espiritualmente resucita porque fue escogido, porque Dios le llamó. Bueno, recuerden que sí, estamos muertos en nuestros pecados, pero dice Tito 2.11 que la gracia de Dios se ha derramado para salvación a todos los hombres y ciertamente el Espíritu Santo obra, convence de pecado, llama a los corazones, pero no se refiere a eso la Biblia cuando habla de que estamos muertos. No se refiere a la incapacidad o inhabilidad de responder al llamado de Dios. Aquí es interesante notar que esta mujer ya estaba en la oración con las mujeres judías de la ciudad de Filipos. Se reunían frente al río para orar el día sábado y dice que ella adoraba a Dios. O sea, ella era una persona sensible al Señor que buscaba del Señor y cuando Pablo empezó a predicar y explicar con las escrituras que Jesús era el Cristo, el Señor estaba con ella, obviamente, el Señor obra en nuestros corazones, el Espíritu Santo nos guía a la verdad y el Señor abrió el corazón de ella no para salvarla, sino para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Y cuando estuvo atenta ella decidió creer, poner su confianza en ese mensaje de salvación traído por Cristo y fue salva ella y toda su familia. Bueno, fueron bautizados muchos de ellos y ahí comenzó la iglesia en Filipos. Lidia acostumbraba a reunirse a la oración y Lidia adoraba a Dios, buscaba ya de Dios. Así que no aplica que utilicen este pasaje para decir que estamos muertos sin poder responder a Dios porque evidentemente Lidia ya estaba respondiendo a Dios desde antes y Dios le abrió el corazón para estar atenta a lo que Pablo decía, no le abrió el corazón para salvarla a la fuerza irresistiblemente como es la salvación o la descripción de la salvación calvinista que el Señor nos convierte, nos regenera y no es por nosotros, no podemos creer. Bueno, aquí evidentemente ella sí buscaba de Dios. Entonces jamás vemos en la Biblia algo bien importante, un solo ejemplo de alguien renuente que no cree y que Dios abre su corazón para creer y puede decirme pastor, ¿qué con el apóstol Pablo? El apóstol Pablo, claro que Dios tenía un plan para su vida, Dios conoce todas las cosas y Pablo mismo era un hombre ya temeroso de Dios aunque perseguía la iglesia, su persecución de la iglesia cristiana era un resultado de su celo por el judaísmo, por el Dios de Israel pensando que los cristianos eran una secta judía falsa y Jesús se aparece a él, Jesús no le regenera el corazón porque lo hizo o lo convirtió a la fuerza sino se aparece a él y él tiene un proceso donde Ananías va ora por él, recibe la vista y él tiene un proceso de buscar en las escrituras de conocer más de Dios y se da cuenta que Dios le ha llamado que él es un instrumento escogido para ser un siervo de Dios pero jamás vemos en la Biblia un ejemplo de alguien renuente que no cree y que Dios le abre el corazón para creer o sea que Dios le hace creer y siempre Dios al que no cree al que es incrédulo lo entrega a su incredulidad y al que es sensible a Dios Dios se revela a ellos ese era el propósito de las parábolas precisamente ahí tengo uno de los si no has visto los videos que tengo en el playlist del calvinismo velos uno por uno tengo más de 10 videos ahí voy a continuar haciendo algunos pero Juan 3 es otro pasaje que se utiliza que por ejemplo dice que Jesús viene a él de noche un hombre que se llama Nicodemo un maestro de los judíos y Jesús le dice en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios estamos de acuerdo con eso el hombre no puede ver la vida eterna el reino de Dios la presencia de Dios en la eternidad a menos que nazca de nuevo Jesús está usando una analogía así como como hay un día en que un bebé nace y comienza una vida en esta tierra el ser humano también tú y yo hay un día en que en que escuchamos el mensaje de salvación en que el Señor nos estaba llamando y nos reconocimos pecadores delante de Dios y clamamos a Dios y le dijimos Dios perdóname nos cayó el entendimiento de que necesitamos pedirle perdón a Dios y invitarle a nuestra vida para seguirle y dice el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios y bueno aquí lo ven como estábamos muertos hay que nacer de nuevo estamos de acuerdo en eso pero hay que definir qué significa estar muertos y este y dice Jesús el viento sopla por donde quiere y oye su sonido pero no sabes de dónde viene ni a dónde va así es todo aquel que es nacido del Espíritu dice ya ves aquí es la obra que el Espíritu Santo obra es que estamos de acuerdo el Espíritu Santo obra él convence al mundo de pecado el Dios nos llama con amor a que vengamos a él estamos de acuerdo en eso y así como el viento que no ves el viento pero ves cómo mueve los árboles muchas veces Dios hace una obra en nuestras vidas que nos nos damos cuenta de que de que de que él nos está llamando de que él nos está pidiendo que dejemos un pecado que nos volvamos a él y en la salvación el Señor obra la mayoría de nosotros hemos tenido experiencias muy bonitas cuando entregamos nuestra vida a Cristo cuando confiamos en su salvación pero muchos lo ven y a veces una obra del Espíritu donde él regenera porque estábamos muertos pero fíjate si aplicas el contexto de ese es el talón de Aquiles del calvinismo muchos calvinistas hay hermanos calvinistas en Cristo bellísimas personas que aman a Dios temerosos de Dios aman la sana doctrina pero hay unos que en el calvinismo el calvinismo de nuestros tiempos sobre todo en Latinoamérica para muchos se ha vuelto como una secta ¿por qué? porque en vez de alcanzar al que no conoce a Cristo convierte a los cristianos en calvinistas ¿te has puesto a pensar eso? el calvinismo convierte más a cristianos no calvinistas en hacerlos de convicción calvinista que alcanzar al perdido que se encuentra fuera muerto en sus pecados sin Cristo y también algo muy sencillo cualquier persona que tome la Biblia la palabra de Dios y lea las escrituras no vas a llegar a una conclusión Dios solo escogió algunos nadie puede responder a Dios a menos que Dios lo regenere el corazón nadie llega a esa conclusión solo leyendo la Biblia tú lees la Biblia y llegas a la conclusión wow hay un salvador el mundo necesita de Cristo y Dios me ama y me ofrece la oportunidad de reconciliarme con él porque él ya hizo todo en la cruz eso es lo que una persona que lee la Biblia termina convencido no terminas convencido del calvinismo a menos que te la pases en YouTube escuchando videos de predicadores calvinistas de Washer y de otros y leas libros y entonces llegas y dices oh ya el calvinismo es cierto entonces algunos que toman esta posición calvinista se vuelven algunos no digo que todos para nada pero algunos se vuelven soberbios o pedantes humillando al que no cree como ellos y sintiendo un sentido de superioridad espiritual quizá porque fueron elegidos obvio no todos hay unos que sienten una profunda convicción de sentirse humildes porque Dios en su gracia los eligió porque esa es su convicción pero algunos si toman esa posición y se vuelve como una posición sectaria donde empiezan a atacar otras iglesias a dividir iglesias inclusive iglesias con sana doctrina solo porque no creen el calvinismo y lo interesante es que ahora si que Dios humilla a los soberbios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes cuando vemos muchos pasajes todos los pasajes usados por el calvinismo a la luz de la biblia del contexto te das cuenta que ellos que se jactan de ser muy muy teológicos y vamos a ver el comentario bíblico y lo que dice el griego y el contexto y un texto fuera del contexto es un pretexto y hagamos una exégesis bíblica te das cuenta que no pasan la prueba del contexto los versículos que ellos utilizan de verdad estoy convencido que la posición calvinista es una mala interpretación de la escritura basada en verdades bíblicas de que Dios es soberano de que la salvación viene de Dios de que Dios a los que vienen a él les llama sus escogidos su pueblo especial entonces ese lenguaje causa confusión en muchos y hay un pasaje aquí en Juan 3 1 2 por ejemplo dice había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo prominente entre los judíos un principal entre el pueblo de Israel este vino a Jesús de noche y le dijo le dijo rabí o maestro sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él ¿qué está haciendo Nicodemo? está viniendo a Jesús o sea usas Juan 3 7 al 8 para decir de que el hombre está muerto en sus pecados a menos que el espíritu le dé vida y le regenere y no pasa el contexto y que el hombre no puede ni siquiera buscar de Dios y estás utilizando un pasaje que al inicio del pasaje vemos a un hombre sensible a Dios Nicodemo evidentemente sensible y buscando de Dios tan es así que arriesga su reputación sabiendo que muchos en el judaísmo estaban en contra de Jesús y va él de noche para no ser visto pero va porque está buscando respuestas está buscando de Dios y entonces vemos que le dice me doy cuenta que Dios está contigo nadie podría hacer lo que tú haces si Dios no está con él y más adelante se explica en Juan dice que como Moisés levantó la serpiente en el desierto en Números capítulo 21 el pueblo había pecado contra Dios Dios había enviado serpientes venenosas para traer juicios sobre un pueblo rebelde idólatra y Moisés hizo una serpiente de bronce como una forma de mostrar confianza en creerle a Dios de que cualquiera que volteaba a ver esta serpiente basados en que habían sido mordidos por una serpiente serían sanados por Dios de la mordedura mortal del veneno y dice que así como Moisés hizo eso en Números 21 así es necesario que sea levantado el hijo del hombre Jesús que se ha puesto en una cruz y para que a través de su muerte en la cruz todo aquel que voltea a ver a ese sacrificio por nuestros pecados tenga vida eterna sea sanado de la mordedura del pecado que Satanás nos tiene aprisionados en el pecado antes de venir a Cristo y dice que para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna no dice que para que aquel que fue elegido o aquel que Dios regenera o aquel que Dios da vida entonces qué significa volvamos al texto y él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados ok muertos en qué sentido vamos a ver el contexto en Efesios 4 11 al 12 en este mismo capítulo más adelante Pablo habla de los de los Efesios y de las iglesias alrededor que estaban sin conocer al Señor que eran gentiles que no eran del pueblo de Israel y dice por tanto recuerden que en otro tiempo ustedes los gentiles estaban ¿cómo estaban? separados de Cristo sin Cristo en sus vidas no tenían una relación con Jesús en su corazón dice sin tener esperanza cuando uno no tiene al Señor no tiene esperanza vives por vivir ¿cuál es el propósito de la vida? vamos a hacer dinero vamos a salir adelante no sé la gente tiene muchas metas pero Dios no está presente en sus metas ni en su vida es una vida vana sin esperanza y dice que estaban sin esperanza y sin Dios en el mundo entonces ¿a qué se refiere que Dios nos dio vida en la salvación cuando estábamos muertos? bueno el mismo texto dice estábamos muertos en nuestros delitos y pecados nuestros delitos y pecados nos tenían sin tener vida espiritual de relacionarnos con Dios y estábamos separados de Cristo y sin Dios en el mundo eso significa estar muertos espiritualmente no tener vida espiritual es estar separado de Cristo y no tener una relación con Dios en este mundo entonces estábamos muertos espiritualmente en el sentido de que no teníamos vida espiritual no había en nuestra vida una pasión por buscar de Dios una conciencia de agradarle no teníamos relación con Dios ni teníamos vida eterna eso es todo lo que significa que estábamos muertos espiritualmente el pasaje no dice otra cosa no tener vida espiritual no significa que no teníamos la habilidad de responder al Señor o que ni siquiera podríamos buscarle jamás a menos que Dios nos haya escogido y nos resucite eso no dice el pasaje eso es llevar la analogía muy lejos de lo que el apóstol Pablo quiere decir en Hechos 17 27 Pablo le habló a los gentiles en Atenas entre ellos varios filósofos y le dijo que Dios nos hizo a nosotros a ti y a mí y a la humanidad entera para que nos hizo Dios para que buscaran a Dios y de alguna manera palpando porque estamos cegados por el pecado y decimos bueno cuál de todas estas religiones es la verdadera cómo puedo saber la verdad y que no me mientan y estamos buscando y buscando Dios si tú existes muéstrame yo quiero saber yo siento que hay una necesidad de ti en mi vida y si alguien conoces a alguien así o tú estás en esa situación Dios te espera Dios te ama Dios hasta este mensaje que es teológico y doctrinal a lo mejor Dios lo usa para decirte que te está buscando y que te ama y que dio su vida por ti pero Dios nos creó para buscarlo dice que aunque Dios no está lejos de ninguno de nosotros o sea date cuenta que aquí el apóstol Pablo dice que el propósito por el cual Dios nos hizo como humanidad es que le busquemos o sea no dice que el ser humano está muerto sin poder buscar a Dios no dice eso por cierto voy a hacer un programa más adelante de Romanos capítulo 3 cuando eso tiene su contexto cuando Pablo dice no hay quien haga lo bueno no hay quien busque a Dios por supuesto que hay gente que hace cosas buenas y por supuesto que hay gente que busca a Dios y eso es bíblico lo voy a explicar en otro video más adelante quizás el siguiente video que haga pero vemos por ejemplo en Hechos 10 1 al 2 que había en Cesarea un hombre llamado Cornelio centurión de la compañía llamada la italiana un líder de 100 soldados romanos y era piadoso y temeroso de Dios era un hombre que temía a Dios aunque no era judío y dice que con toda su casa temían a Dios tenía liderazgo espiritual en su casa y dice que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre bueno mi pregunta ¿era Cornelio salvo? no ¿pero buscaba Cornelio de Dios? sí entonces evidentemente no estaba muerto espiritualmente en el sentido de incapacidad de poder siquiera querer entender que hay un Dios y entender su necesidad de Dios Cornelio no era salvo pero él entendía que necesitaba de Dios era un hombre que estaba buscándole a Dios y cuando Dios le salva y envía a Pedro Pedro dice en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas que declaración tan contundentemente en contra de la posición calvinista que dice que Dios solamente escogió algunos y pasó por alto al resto de la humanidad que se vaya al infierno que se pierdan dice el calvinismo bueno no es que se deleiten en eso sino que erradamente creen que eso dice la Biblia pero Dios no hace acepción de personas sino que en toda nación se agrada del que le teme y le hace justicia o sea hay personas que temen a Dios y que buscan vivir una vida justa bueno si un muerto no puede acercarse a Dios entonces Cornelio no hubiera sido un hombre temeroso de Dios ¿están de acuerdo conmigo? los que están en la audiencia ¿verdad que sí? pueden participar poner sus comentarios si hay algo que digo en el video que dices hermano que es cierto esto me ayudó mucho compártelo hagamos una comunidad que exploramos la escritura juntos y que compartimos y ese es el propósito que tú crezcas en tu fe te aseguro que muy pocos videos hay como este allá afuera así que gracias a Dios por esta comunidad gracias a Dios porque Él ha puesto a nuestro corazón hacer videos así porque muchos cristianos quieren no solamente ayuda de parte de Dios en cómo vivir una vida agradable a Dios que es lo más importante de todo pero también tienen preguntas y dicen ok yo quiero saber cómo creer bíblicamente y por qué es que hay diferentes convicciones allá afuera yo quiero tener el discernimiento de saber cuando escucho un predicador qué si recibo y qué cosas tengo que tener cuidado bueno si un muerto no puede acercarse a Dios entonces Cornelio no hubiera sido un hombre que fuera temeroso de Dios ni Pablo hubiera dicho en Hechos 17 que Dios nos creó para buscarle y encontrarle estamos de acuerdo o sea estamos muertos pero hasta cierto punto no estamos muertos en el sentido de que no podemos buscar a Dios porque evidentemente Pablo dice que para eso nos creó Dios para que le busquemos ni Jesús diría que quiso juntar a Jerusalén en Mateo 23 37 Jerusalén Jerusalén que matas a los profetas apedreas a los que te son enviados cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas darte protección en mi amor en mi salvación y no quisiste y Jesús pronuncia juicios sobre Jerusalén por su dureza de corazón pero Jesús dice no dice que no pudieron acercarse porque estaban muertos sino dice yo quise Dios quería pero ellos no dice tú no quisiste entonces ellos no quisieron y eso sucede tristemente con mucha gente endurecida en su corazón que no quiere saber de Dios y por lo mismo que tienen un corazón de incredulidad están entregados al Dios de este siglo que ha cegado el entendimiento de ellos y que para ellos el mensaje de Cristo es locura y luego no ayuda el ver malos ejemplos en las iglesias o el ver charlatanes que hace que se endurezcan aún más y digan ya ves todo es puro cuento pero no se dan cuenta que hay una necesidad de Dios y que la vida es corta es frágil que vamos a morir y que debemos estar preparados para la eternidad y que no hay mejor lugar en el que podemos estar que en una relación con Cristo bueno tampoco habría tantos llamados de Dios en la Biblia a venir a él y volvernos a él Jesús Dios en las escrituras dice buscadme y viviréis Dios no nos va a decir buscadme y viviréis espérate están muertos a menos que Dios les regenere el corazón no Dios dice tú me puedes buscar y Jesús decía venid a mí los que estén trabajados y cargados y yo les haré descansar Jesús decía todo el que a mí viene no le echo fuera la razón por la cual era los que el Padre ese es otro otro tema que tenemos también aquí en los en los temas que en Juan 6 44 Jesús dice nadie puede venir a mí a menos que el Padre lo traiga y ese pasaje tiene que ver con el contexto de que los judíos creían que estaban adorando a Dios pero en realidad no conocían al Padre porque si conocieran al Padre entonces el Padre los hubiera traído a Jesús ese es el contexto pero ha sido súper mal interpretado por el calvinismo y muchos se la creen y dicen ahí está ahí está pero no ven que Jesús dice que es que ustedes no queréis venir a mí y bueno algo muy importante estar muertos en nuestros pecados las analogías no son aplicables en todo por ejemplo Jesús es el león de la tribu de Judá en Apocalipsis 5 5 es descendiente del rey David de la tribu de Judá el rey el Mesías venidero que es el rey de reyes señor de señores y así como un león es imponente y fuerte el león de la tribu de Judá es el salvador en el cual hemos creído el cual nos protege nos ama el vela por nosotros y así como un león fuerte él es imponente en su fortaleza y en su en su protección pero también en 1 Pedro 5 8 dice que Satanás anda como león rugiente buscando alrededor a quien devorar entonces cuando la Biblia en Apocalipsis dice que Jesús es el león de la tribu de Judá no significa que es el león que anda buscando a quien devorar y destruir nuestra vida en lo absoluto Jesús es el que puso su vida por nosotros que es manso y humilde de corazón entonces las analogías se pueden usar solo hasta cierto punto las comparaciones y cuando la Biblia nos compara con estar muertos o nos describe en una analogía que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados no podemos llevar esa analogía y decir igualito que Lázaro a menos que Jesús lo resucitara él no podía volver a vivir y así el cristiano no puede ser salvo a menos que Dios la haya escogido le regenera el corazón y escuche la voz que le trae de vuelta porque lo escogió no, no, no no señores y señoras ese no es el contexto de esta analogía hay otros pasajes que hablan de la muerte espiritual por el mismo apóstol Pablo y en Apocalipsis el apóstol Juan por ejemplo en Juan 5 24 Jesús mismo dice en verdad les digo el que oye mi palabra mis enseñanzas mi mensaje de salvación dice Jesús y cree al que me envió al Padre que me envió tiene vida eterna o sea ha sido perdonado y va a estar en la presencia de Dios con él y dice y no viene a condenación o sea no vendrá a ser condenado en una eternidad separado de Dios sino que ha pasado de muerte a vida entonces fíjate que interesante porque Jesús describe nuestra situación antes de creer en él como estar muertos o sea no tener vida espiritual y estar muertos condenados a la muerte eterna pero en Cristo él vino a darnos vida eterna entonces dice ha pasado de muerte a vida y la pregunta es ¿cómo pasaron de muerte a vida? ve el pasaje el que oye mi palabra y crea el que me envió pasa de muerte a vida bueno cuando están dispuestos a escuchar su mensaje y creen en el Padre que envió a Jesucristo como quien trajo salvación entonces pasan de muerte a vida entonces ahí tienes las palabras de nuestro Señor Jesús de Dios hecho carne revelándonos la verdad diciéndonos que un muerto espiritual sí puede ser salvo un muerto espiritual sí puede venir un muerto espiritual sí puede escuchar la palabra un muerto espiritual sí puede creer ¿por qué? porque Dios en su gracia le permite escuchar el mensaje Tito 2.11 la gracia de Dios se ha revelado para salvación de todos los hombres entonces no aplica este pasaje en la posición calvinista es algo tan claro yo no entiendo por qué no lo pueden ver y no se dan cuenta que no encaja con el contexto de todas las escrituras en Juan 5.40 en este mismo pasaje Jesús les reclama a algunos que estaban endurecidos de corazón y les dice y no quieren venir a mí para que tengan vida o sea evidentemente sí podían venir a Jesús pero no querían y hay gente así afuera hermanos ahorita hay gente que ha endurecido su corazón con la pandemia que dejaron de congregarse aún ya siendo cristianos se endurecieron en su corazón y yo no entiendo cómo no se dan cuenta como algunos discípulos dejaron a Jesús en Juan 6 y Jesús se volteó a los 12 y dijo pues se quieren ir ustedes también porque Dios no nos tiene a la fuerza es voluntario es nos conviene y es maravilloso tener una relación con él pero no es a la fuerza y los discípulos de Jesús más cercanos le dijeron Señor a dónde iremos sólo tú tienes palabras de vida eterna y esa es la realidad nada que el mundo nos pueda ofrecer llena el vacío que Dios da pero muchos la fe de muchos se ha enfriado en estos tiempos se han dejado de congregar han amado más el pecado las tinieblas que la luz el mundo que una relación con Dios y que eso es súper triste pero sucede en muchos lugares en muchas iglesias mira el pasaje este estar muertos o no viviendo en la vida espiritual que Dios nos llama Pablo también lo utiliza aplicando lo a cristianos que ya conocen a Cristo y se supone que ya tienen vida espiritual o por lo menos eran miembros de la comunidad cristiana que no viven como deberían vivir o sea Dios nos llama la atención a aquellos que ya hemos escuchado el mensaje que un día le dijimos señor te necesito o que nos comenzamos a congregar y nos llama que no debemos vivir una vida muerta espiritualmente mira en Efesios 5 14 hay un himno Pablo dice por esta razón dice despierta tú que duermes y levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo y uno dice dice que a poco es un pasaje del antiguo testamento no recuerdo ningún pasaje y pues obviamente el antiguo testamento habla del Mesías pero no dice despiértate levántate los muertos y te alumbrará el Mesías no hay ningún salmo que diga eso desde que está hablando Pablo bueno todos los expertos bíblicos creen que Pablo está citando un canto cristiano de aquella época que cantaban los cristianos probablemente en el momento del bautismo cuando alguien se bautizaba cantaban este canto y decían este canto no sé cómo iría la melodía ni tampoco canto bonito para cantarles a ustedes pero decía despiértete tú que duermes y levántate entre los muertos y te alumbrará la luz de Cristo y Pablo aplica el canto a los cristianos de Éfeso y les dice por tanto tengan cuidado como andan no vivan como insensatos como gente que no es sabia sino vivan como sabios entonces evidentemente en este cántico que la iglesia primitiva cantaba para dar testimonio público de la salvación de Jesús el canto invitaba a las personas que escuchaban despiértate tú que duermes tú que no tienes vida espiritual tú que estás muerto dormir era una una palabra que se utilizaba para cuando una persona está muerta no tiene vida está como durmiendo dice despiértete tú que estás muerto que duermes y levántate tú de entre los muertos y te alumbrará Cristo el himno de la iglesia primitiva que se cantaba en Éfeso que Pablo conocía no decía deja que Dios te levante de entre los muertos y te dé vida porque tú no podías responder a él no dice levántate tú despiértate tú o sea Dios el pecado no nos ha inhabilitado totalmente de poder responder en buscar a Dios y poder levantarte de un estado de incredulidad y decir Señor yo creo en ti qué testimonio tan poderoso amén esto es bíblico en primera de Timoteo 5 6 Pablo habla de que la iglesia sostenía algunas viudas dice pero y habla de algunas que permanecían en la oración ayudando a los creyentes pero dice pero la que se entrega de esta viuda a los placeres desenfrenados aún viviendo está muerta habla de una viuda que murió su esposo que en vez de vivir una vida para Dios a lo mejor anda buscando hombre y la iglesia está sosteniéndose de las comidas que la iglesia daba para las viudas pero por otro lado a lo mejor está durmiendo con alguna persona sin estar casada o porque eso habla dice que se entrega a los placeres desenfrenados y supuestamente era una viuda que había sido parte de la congregación que se aparta del Señor y dice que aún viviendo está muerta entonces el sentido de estar muerta o de no es de no tener vida espiritual no que no puede venir a Dios Pablo no dice está muerta porque no puede venir a Dios no está muerta porque está viviendo una vida que no corresponde a alguien que conoce a Dios está viviendo una vida en la que no tiene vida espiritual no da frutos de mostrar que es una mujer temerosa de Dios ese es el aspecto veamos otro pasaje en Apocalipsis 3 1 al 3 Jesús habla a la iglesia de Sardis y le dice yo conozco tus obras que tienes nombre de que vives pero estás muerto wow que palabra tan fuerte imagínate Dios te dice tú que te llamas cristiano y a veces vas a la iglesia pero sabes que estás muerto no tienes una relación conmigo no vives una vida agradable ante mis ojos no estás poniendo en prioridad mi reino dice estás muerto y Jesús le corrige le dice ponte en vela estate alerta de los pecados de las tentaciones y afirma las cosas que quedan que estaban a punto de morir en ti nos habla de que hay que cuidar nuestra vida espiritual porque no he hallado completas tus obras delante de mi Dios palabras fuertes y dice el siguiente pasaje este dice acuérdate pues de lo que has recibido y oído guárdalo y arrepiéntete por tanto si no velas vendré como ladrón y no sabrás a la hora que vendré sobre ti la venida del Señor que el Señor no se encuentre haciendo su voluntad viviendo para él y dice en el verso 5 y 6 así el que salga vencedor o el vencedor será vestido de vestiduras blancas o sea delante de Dios Dios nos verá como una persona limpia por la sangre de Jesús y porque también dice algunos han emblanquecido sus ropas en la sangre del Cordero han buscado al Señor y han también buscado vivir una vida agradable al Señor dice será vestido de ropas blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias te fijas o sea Jesús le habla a una iglesia que tiene nombre de que vive pero está muerta Jesús no le estaba diciendo Sardis estás muerta porque no puedes volver a mí a menos que yo te escoja y te resucite sería ridículo pensar eso pero así piensa el calvinismo el calvinismo piensa de que nadie puede ni siquiera buscar a Dios ni siquiera responder a la predicación o al evangelio ni a leer la palabra ¿por qué? porque Dios no lo escogió está muerto a menos que Dios lo regenere y le haga creer y le ponga la fe se crea toda una compleja doctrina teológica que no es bíblica aunque parece ser bíblica porque utilizan un pasaje que tiene cierto contexto y lo sacan de contexto sin querer ahora sí que en Erraiz ignorando las escrituras y el poder de Dios bueno hay una errada conexión de Efesios 2 con Juan 11 y la resurrección de Lázaro de hecho nada tiene que ver en lo absoluto no tiene relación alguna más que Lázaro estaba muerto físicamente y obviamente no podía tener vida porque había muerto en esta vida y Jesús viene y lo resucita y le da vida y a través de eso Jesús se proclama como la resurrección y la vida y Jesús dice en Juan 11 25 yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque esté muerto vivirá Jesús no dijo yo soy la resurrección y la vida solo para los elegidos o el que ha sido elegido y regenerado y el hijo de Dios le da vida tiene vida no dice el que cree en mí aunque esté muerto vivirá ¿cuál es el requisito para tener vida de aquellos que están muertos? creer entonces ¿qué significa que un muerto espiritualmente sí puede creer? Jesús lo dice en Juan 11 45 dice por esto muchos de los judíos que habían venido a ver a María y vieron lo que Jesús había hecho ¿qué pasó? creyeron en él toda esta bola de muertos creyeron en Jesús cuando vieron la señal de Lázaro resucitado entonces evidentemente los muertos sí pueden ver necesitamos orar por ellos compartirles el evangelio ahora sí que persuadirlos con la palabra de Dios compartir lo que Dios ha hecho nosotros y lo demás se lo dejamos a Dios que Dios obra en sus corazones y ya depende de ellos si endurecen el corazón o si son sensibles a la voz del Espíritu Santo y quiero estoy concluyendo en Lucas 15 24 hay un pasaje donde Jesús describe la posición describe de que Dios nos busca ciertamente Dios nos busca como la mujer que barrió su casa y levantó todo para encontrar una moneda perdida o el pastor que dejó las 99 ovejas y fue a buscar la oveja que se había perdido pero hay otra parábola que habla de la obra de Dios en nosotros que está en Lucas 15 de que menciona al hijo pródigo un hijo que le dijo a su papá dame la herencia dame mi dinero que era un insulto porque el padre no se había ni siquiera muerto y se fue lejos de su padre malgastó todo el dinero y terminó comiendo alimentando a los cerdos para poder vivir y deseaba comer la comida de los cerdos y estando ahí se arrepintió y volvió al padre y bueno esta es una parábola que muestra como Dios nos está esperando que nos volvamos a él y utiliza esta palabra de estar muerto o sin vida espiritualmente obviamente dicen en Lucas 15 24 porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida estaba perdido y ha sido hallado y comenzaron a regocijarse entonces estaba muerto y volvió a la vida en Lucas 15 32 dice dice que cuando uno de los el hermano de él se puso celoso de que recibieron a su hermano que no merecía misericordia con una gran fiesta de que volvió el hijo perdido y dice a mí nunca me has preparado nada papá y el papá le dice era necesario hacer fiesta y alegrarnos regocijarnos porque este tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida fíjate que interesante estaba muerto pero ha vuelto a la vida entonces podemos decir que Jesús está utilizando este pasaje para hablar de cómo el estar sin Dios es una posición de no tener vida espiritual y que cuando Dios viene a nuestra llega a nuestra vida o nos nos reconciliamos con el Padre diciéndole que le necesitamos y nos arrepentimos entonces volvemos a tener tenemos vida espiritualmente volvemos a él para tener vida y vida eterna pero fíjate algo interesante en esta historia cuando comienza esta parábola en Lucas 15 1 dice todos los recaudadores de impuestos que eran vistos como indeseables para el pueblo de Israel porque estaban siendo traicioneros que estaban recogiendo en tributo impuestos para Roma siendo un pueblo conquistado entonces odiaban a los recaudadores de impuestos los veían como personas sin fe en el Dios de Israel y había pecadores gente que no estaba viviendo al estándar de Dios dice que todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban para oír a Jesús oye pues evidentemente todos estos muertos querían escuchar a Jesús entonces estaban muertos pero no tan muertos estaban muertos en cuanto a que no tenían vida espiritual pero no estaban muertos en que no podían responder o buscar de Dios o querer saber con curiosidad de querer aprender quién era Jesús y lo que él hacía entonces vemos que no aplica la analogía de estar muertos en no tener la capacidad o la habilidad de venir a Jesús y en Lucas 15 17 el hijo pródigo dice que volviéndose en sí cuando se dio cuenta de su condición dijo cuánto de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra pero yo aquí perezco de hambre o sea hubo un arrepentimiento volvió en sí y dice me levantaré iré a mi padre y le diré padre he pecado contra el cielo y ante ti ya no soy digno de ser llamado tu hijo y hijo tuyo hazme como uno de tus trabajadores que vemos en el hijo pródigo vemos arrepentimiento vemos que recapacitó de su situación de su condición y dice que levantándose fue a su padre no dice que su padre vino a él a buscarlo sino que él levantándose fue a su padre cuando todavía estaba lejos su padre lo vio y sintió compasión por él y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó ese es el amor que Dios tiene por una persona que se vuelve a él y así con ese amor Dios te está buscando el pasaje no dice que el padre fue y lo arrastró y se lo trajo con una soga y dijo te traigo de la fuerza y te arrastro hacia mí porque eres mi hijo y te he elegido no o sea ningún ser humano tiene una relación funcional así y queremos en el calvinismo hacer de que Dios haga eso con nosotros dice no dijo que lo atrajo irresistiblemente ni que lo trajo a la fuerza sino que hubo una conciencia de pecado en el hijo pródigo de la situación en que se encontraba y de la necesidad de ir a su padre entonces porque volviendo que tremendo que tremendo porque aquí dice que mi hijo estaba muerto pero ahora vive y cuando uno analiza la parábola del hijo pródigo nada tiene que ver con la posición calvinista al contrario la niega entonces porque se describe en Efesios 2 1 el pasado precristiano de los lectores de Éfeso y de las iglesias de alrededor como que estaban muertos o sin vida espiritual si la resurrección de Cristo introdujo la vida a nosotros nos dio vida eterna entonces obvio el estado de nosotros antes de participar en esa vida que Cristo nos dio es que estábamos muertos no teníamos esa vida antes eso es todo queridos hermanos lo que significa estábamos muertos en nuestros pecados y delitos no significa que no podíamos buscar a Dios a menos que Dios nos regenerara y nos llamara porque fuimos escogidos no señor el pasaje todo lo que dice es que no teníamos vida espiritual entonces la consecuencia del pecado dice romano 6 23 porque la paga del pecado es que ustedes conocen el versículo la paga del pecado es muerte pero la dádiva de Dios el regalo que Dios nos da es vida eterna en Cristo Jesús señor nuestro entonces lo que implica al estar separados de Dios implica que vamos a morir físicamente y que no tenemos acceso al padre a Dios el dador de la vida acuérdate en Génesis que fue puesto una espada para que el hombre no volviera y tomara del árbol de la vida y viviera para siempre y en el libro de Apocalipsis vemos el árbol de la vida que sus hojas son para la sanidad de las naciones que es traído a través de la redención de Cristo del rescate de Cristo pero lo que implica estar en nuestros pecados es que estamos condenados a la muerte y al juicio de exclusión de la vida eterna que Dios da en su presencia entonces en esa condición estamos antes de ser salvos sin vida espiritual condenados a una eternidad sin Dios sin Dios en el mundo sin esperanza muertos o sin vida espiritual no significa queridos hermanos calvinistas que ven este programa estar incapacitados de responder al evangelio el pecado nos daña claro Satanás sigue el entendimiento de los incrédulos el pecado destruye trae confusión pero no estamos destruidos a tal grado que Dios no habilite nosotros la posibilidad de buscarle de hecho dice en Hechos 17 27 que nos creó para buscarle aunque sea tientas y encontrarle y Jesús continuamente dice venid a mí Jesús no le va a decir venid a mí a un montón de muertos que no pueden venir verdad ven a mí pero no puedes venir sería absurdo Jesús dice venid a mí porque el ser humano puede venir a Dios y rendirse a él entonces no significa estar incapacitados de responder al evangelio o al llamado de Dios bueno queridos hermanos espero que este estudio haya sido de mucha bendición de mucha ayuda es un estudio largo llevamos llevamos más de 50 minutos y bueno ni modos es lo que toma porque si queremos estar bien centrados en la Biblia tenemos que verlo como un diamante ver las diferentes carátulas las diferentes caras ver todo lo que la escritura dice en diferentes ángulos para estar bien anclados en la verdad de la palabra de Dios hazme un favor si este video fue de bendición para tu vida por favor deja tus comentarios abajo platícame cómo te ayudó en qué manera te ayudó este tema y si tienes otras preguntas por favor hazlas aquí en los comentarios ya sea en nuestro canal de Facebook o YouTube y con mucho gusto responderé a tus preguntas y también me bendice mucho saber de qué manera este video fue de bendición a tu vida y si fue de bendición a tu vida y quieres compartirlo adelante compártelo en tus redes sociales eso sería una bendición que otras personas sean invitadas a conectarse a Iglesia Vida recuerda tuiglesiavida.com te puedes conectar tomar los estudios bíblicos de integración los jueves con mi esposa que están maravillosos de cómo caminar con Dios cómo conocer más al Señor cómo vivir una vida cristiana sana y tenemos muchas oportunidades de servirte y nos encantaría que puedas ser parte y si no tienes una iglesia que te puedas integrar a la familia de la fe de Iglesia Vida una iglesia sana que ama y sirve a Dios haciendo seguidores de Jesús no somos una iglesia perfecta pero sí somos una iglesia sana y de verdad que una iglesia muy bella por la gracia de nuestro Dios si te has dejado de congregar vuélvete a congregar en tu iglesia si tenías una iglesia sana valórala y si tú eras parte de Iglesia Vida te esperamos de vuelta no te dé vergüenza cuando te veamos va a ser una alegría verte no va a ser algo que te deba dar pena si tienes tiempo que no te has conectado Dios te está esperando así como el Padre en el Hijo Pródigo y Él lo que quiere es abrazarte y lo que quiere es nuestra santificación que seamos apartados del mal y vivamos para Dios hermanos les amo en Cristo les mando un abrazo muchas gracias por su paciencia y por conectarse en un estudio que aunque es largo estoy seguro que es de mucha ayuda para muchos compártelo con aquellos que lo necesitan Dios les bendiga les mando un abrazo cuídense y les mando un abrazo y les mando un abrazo